Hola amigos, bienvenidos a este tiempo de la radio dedicado a la historia. En esta tercera y última entrega sobre la historia de la alquimia, vamos a ver como esta hace frente a los vientos de cambio que soplan sobre la sociedad europea. A partir del siglo XVI se impone, sin ambajes, una mentalidad nueva, optimista, abierta y curiosa, que mira a la naturaleza como un abanico de oportunidades, de conocimientos y disfrute. La imprenta, las nuevas universidades, el renacimiento, el protestantismo liderado por Lutero, la contrarreforma de la iglesia de Roma y el crecimiento económico, son hechos en los que se apoya el mundo occidental para seguir avanzando. En cuanto a la alquimia, empieza a haber cierta relación entre su desarrollo y la medicina a lo largo del siglo XVI. El alemán Heinrich Cornelius Agrippa von Nestergnein, médico, alquimista y filósofo, defendía una concepción de la naturaleza que no resultaba ajena a los alquimistas. Otro contemporáneo suyo fue el suizo Teofarus Philippus Aerosolus Bombansius von Honemann, más conocido como Paracelso. Este médico contribuyó sustancialmente al surgimiento de la medicina moderna, al ser el pionero en tratamientos que utilizaban nuevos remedios químicos, incluidos los que contenían mercurio, azufre, hierro y sulfato de cobre. Para Paracelso, la alquimia era ante todo un poderoso auxiliar de la medicina, que le debía facilitar al médico recetas eficaces contra las enfermedades. Las monarquías, como eran de esperar, también estaban muy interesadas por la alquimia. En concreto, las cortes de Felipe II en España, la de Isabel I en Inglaterra y la de Rodolfo II en Praga. Desde 1557, año en que Felipe II contrató al primer alquimista, el italiano Tiberio de la Roca, hasta que en el monasterio del Escorial se dedicaran tres plantas de una de las torres a un laboratorio, pasaron más de 24 años en los que numerosos alquimistas trabajaron bajo la protección del rey. El laboratorio del Escorial era en su momento el más espectacular, pues estaba compuesto por diversas dependencias que abergaban hornos, prensas, alambiques y morteros. Ocupaba nada menos que tres plantas y contenía dispositivos de un tamaño complejidad como no se conocían hasta entonces en ningún otro lugar. Él se trabajaba sin descanso intentando encontrar algún remedio milagroso para curarse los males del monarca y quizá juegase también se usara en la búsqueda de la piedra filosofal. También en la corte inglesa, el optimista John Dee sirvió trabajo para la reina Isabel I entre 1558 y 1603. Astrónomo y matemático de gran renombre, Dee era un personaje complejo en el que convivían en aparente armonía dos facetas bien distintas, la del sabio respetado por la realeza y la del mago temido por el pueblo, que decía de él que tenía tratos con el demonio. La paraga de Rodolfo II se convirtió en una suerte de capital cultural de Europa, en la que un verdadero ejército de dominantes, cabalistas y alquimistas disfrutaron de instalaciones y fondos con los que cultivar sus disciplinas. Alquimistas como Martin Ruhlamp, Oswald Kroll, Matthias Bubonius o Baclar Lavín se beneficiaron de la generosidad del emperador Rodolfo. Durante el siglo XVII, los grandes avances en la quimia se centran en las tecnologías metalúrgicas, por ser los metales necesarios para la fabricación de armas y herramientas, destacando en este aspecto el italiano Manoccio Piringuzio y el alemán Giorgius Agricola, dejando ambos documentación muy detallada. El XVIII es el siglo de la crítica. Se critican los usos, las costumbres y los fundamentos de la sociedad, lo que dio origen a una forma de pensamiento que hoy llamamos como la ilustración. La alquimia, ante estos cambios, tuvo que adaptarse en un mundo que empezaba a edificarse sobre unos fundamentos que le eran ajenos. En contra de lo que podía aparecer, en este siglo, se publican más de 200 títulos relacionados con la alquimia. Es más, las ideas filosóficas sobre las que se asentaba la alquimia se convirtieron en el tema preferido de conversación en los cenáculos de las clases acomodadas y cultas de la sociedad. Dos figuras alquimistas se mejeron en este siglo, Isaac Newton y Robert Boyle. Robert Boyle, científico de origen irlandés, hizo posible, gracias a sus recursos trabajos, que el francés Antoine de Lavoisier fundara años después la química moderna. Sin embargo, fue un ferviente practicante de la alquimia, dejándonos un elevado número de documentos encontrados entre sus papeles, que describen con todo detalle los experimentos alquímicos llevados a cabo. En 1675, Boyle remitió a la prestigiosa Royal Society un artículo titulado Sobre la alcalescencia del mercurio con el oro, en el que describía un mercurio especial que se amalgaba con el oro. Por otra parte, no podemos pensar que el interés de Boyle por la alquimia se limitaba a su dimensión experimental. También su lado esotérico cultivaba su interés. Algunos de sus escritores relevan hasta qué punto compartían las creencias de personajes como John Dee en la asistencia de espíritus capaces de ayudar al ser humano en la búsqueda de conocimientos. Sank Newton dedicó al menos 30 años de su vida a la alquimia y nos dejó a la producción escrita más abundante sobre la misma que pide una sola mano en los 2.000 años de historia de la alquimia. Newton firmaba a sus escritos alquimistas como Jehová Sanktus. Unus, es decir, Jehová Único Santo, un anagrama de su propio nombre latinizado. Como buen alquimista asumía las posibilidades reales de la tributación y como buen científico las explicaba poniéndolas en relación con su teoría sobre la estructura de la materia, que aún hoy resuena en nuestros oídos con un eco de asombrosa modernidad. Para Newton los cuerpos estaban formados a partir de una única materia universal, pero poseen diferentes propiedades porque se componen de corpúsculos ordenados de un modo específico en cada uno de ellos. De esta forma, si el orden de los corpúsculos se altera, una sustancia puede transformarse en otra. No hay, pues, impedimento alguno para la obtención del oro a partir como más humilde de los metales. A finales del siglo XVIII, un monje benedictino francés de nombre Antoine-Joseph Pernetit fundó la Sociedad de los Iluminados en la Unión, que no era más que un revuelto de conceptos sobre alquimia, masonería y ocultismo. Los rectos que practicaban sus miembros eran, como que habría de esperar, los propios de las sectas esotéricas, sociedades secretas muy frecuentes en la Europa de Entón, aunque imbuidos, en este caso, de ideas masónicas y revolucionarias. Los últimos dos siglos pasados han supuesto el triunfo definitivo de la actitud racionalista y, en consecuencia, la separación entre la religión, la política y la libertad humana. Con este planteamiento, a simple vista, el futuro que le deparaba la alquimia era la marginación y la extinción, convirtiéndose en materia de exclusivo interés de las lojes masónicas. Cuya simbología siguió rindiendo culto al hermetismo y a otras sociedades secretas. Mientras la alquimia la inquirecía, su interés como objeto de investigación de los historiadores se incrementaba. Ya aparecieron títulos como La alquimia y los alquimistas, de Luis Figuier, Los orígenes de la alquimia, de Marcelin Pierre, La alquimia en España, de José Ramón Luanco, La prodigiosa historia de la alquimia, de Henry George Hobelard, y Ciencia y ciberdecesión en China, de Joseph Nihang. En la segunda mitad del siglo XX, un best-seller de título El retorno de los brujos, de Jack Berger y Louis Powers, presentó en un capítulo de su obra dedicada a la alquimia como un conocimiento alternativo, pero no necesariamente opuesto a la ciencia moderna. Y a un alquimista de nombre Fulcanein, que escribió dos libros en el tiempo comprendido entre las dos guerras, El secreto de las catedrales y las morales filosofales, que en su momento tuvieron una difusión muy discreta. Y ni qué decir tiene, Fulcanein y el alquimista pasaron al primer plano, pues el retorno de los brujos perdió en pocos años más de dos millones de ejemplares. La realidad es que a fecha de hoy no se tiene constancia cierta de la existencia real de Fulcanein. Hay diversas teorías sobre quién era este personaje, siendo la más creíble aquella que nos lo identifica como Jean Cancelier, escritor, editor y prologuista de los libros de Fulcanein. Las preguntas que la humanidad se hace sobre su origen y su destino, la naturaleza del cosmos o la existencia de lo trascendental, son las mismas que se hace y cree poder responder al alquimista. Las sociedades contemporáneas son cada vez más incapaces de ofrecer respuestas satisfactorias a estas preguntas fuera de las grandes religiones tradicionales o del simple silencio sobre lo trascendente, que sirve muchas veces de coartada a una auténtica vorágine de materialismo consumista. El resultado de todo ello es un número creciente de personas que sienten en su interior la insatisfacción, el vacío, la angustia incluso, y buscan respuestas más allá de las rigideces de la religión institucionalizada o la mediocridad rampona de la llamada cultura de masas. En este caldo de cultivo proliferan las sectas, las religiones orientales descafeinadas y los movimientos espirituales alternativos, a los que muchos se agarran como para encontrar la panacea capaz de curar todos sus males que los alquimistas han buscados en vano durante más de tres milenios. Nos extrañó pues que algunos acudan a rever a la fuente de la alquimia y se han creado sociedades como la Filiación Solazara, del Instituto de Estudios de Investigaciones Alquímicas Espagíricas, los filósofos de la naturaleza, Antigua y Mística Orden de Ramos Rosa Cruz, conocido por su acrónimo AMOR, la Sociedad de Investigación para Cerso, aunque la mayoría de ellas de vida sigua. Más extraño todavía, pero no menos cierto, nos resulta quizá que en pleno siglo XX, cuando la ciencia había establecido ya por unanimidad e imposibilidad total de realizar transmutaciones químicas de elementos a baja energía, existieran aún alquimistas obsesionados por la fabricación artificial de oro. Y sin embargo, es así. En las oficinas de patentes de todo el mundo, se registraron en esas centurias alrededor de 300 procedimientos técnicos para la fabricación industrial del dorado metal. Hasta aquí, la historia de la alquimia, la comunicación de los hombres y de las ideas de los éxitos y los fracasos, lo cuenta con más de 2.000 años de existencia. Pero, ¿qué queda hoy de la alquimia entre nosotros? La historia nos enseña que lo viejo muere muy despacio, y no es infrecuente que al menos algo de ello permanezca aún vivo en lo nuevo. En nuestro siglo XXI, los principios de la alquimia han sido postergados por la ciencia moderna, pero sin embargo el hombre de ciencia sigue de alguna manera buscando el elixir de la vida. Viejos remedios elaborados a partir de plantas y minerales, al modo tradicional, vuelven a ofrecerse ahora bendecidos por el marchamo políticamente correcto de naturales, como alternativa a los medicamentos formulados en laboratorios organizados en total consonancia con los cánones de la ciencia oficial y producidos en serie por la industria farmacéutica. Lo natural o, en otras palabras, lo alquímico, se presenta ante nuestros ojos como preferible a lo artificial, esto es a lo químico. Esperanzas, sueños, promesas, la alquimia no es ya sinónimo de todo conocimiento como lo fuera una vez. Sin embargo, las preguntas que hace más de dos mil años se hicieron los alquimistas a la ríos del hilo son las mismas que se han hecho los hombres generación tras generación. Y, en consecuencia, me permito preguntarte, amigo oyente, ¿y es que acaso no habita en cada uno de nosotros un alquimista? Si estás interesado en otros temas de historia, nos puedes seguir en YouTube en mi canal Desde mi Retiro y en iVoox, Spotify y Google Podcast en el canal Un Poco de Historia. Este proyecto radiofónico, creado desde mi retiro a la España profunda, es una realización, para bien o para mal, de José Luis García, ciudadano del mundo. ¡Gracias!